En un verdadero misterio se ha convertido el paradero de Claudia Agüero, esta mujer de 75 años que es su esposo la acompaña al paradero para ir rumbo a su trabajo. Finalmente sus empleadores aseguran que nunca llegó ese día a trabajar y lo más misterioso de todo es que cerca de la casa en donde ella se desempeñaba como trabajadora de casa particular se encuentra parte de un audífono, su teléfono celular y su chaqueta. Para analizar todo esto nos acompaña también esta mañana Greti Hoffman, perito criminalístico. ¿Cómo estás Greti? Buenos días. Greti, un nuevo caso lamentablemente de una desaparición en donde tenemos la última imagen de esta mujer de Claudia subiéndose al bus. Sí, claro. A ver, creo que si bien es cierto tenemos posicionada nuevamente cuando hablamos de todos estos casos donde desaparece gente logramos establecer cuál es el último punto de ubicación donde podemos ver que efectivamente ella se encontraba en este paradero de micro esperando la micro. Más allá de eso creo que es muy importante el tema de los indicios que se encontraron en los alrededores de la casa de su jefe porque finalmente nos puede también ayudar a posicionar a dónde podría haber llegado esta persona. Ya evidentemente no dice relación con que hayan sido efectivamente o tengan responsabilidad sus jefes, pero sí le puede haber pasado algo en el transcurso, en el camino, o se haya podido encontrar con alguien y finalmente esas son las hipótesis que va a tener que barajar el ente investigador. Es una situación bastante compleja porque no se sabe absolutamente nada. Hace más de un mes, todo Puerto Montt está revolucionado, hay distintas teorías, distintas versiones, lo que sí se sabe es que Claudia le había comentado a su marido y a su cercana que efectivamente dejaba de trabajar en el mes de diciembre en esa casa. Exactamente, que iba a recibir un finiquito que, es más, ese día, según han dicho los cercanos, iba a cobrar el sueldo del mes anterior y que ya le habían notificado, le habían dicho al menos sus jefes que a fin de año iban a prescindir de su servicio y que lamentablemente no iban a contar con ella. Entonces, se da un contexto que es igual de importante para entender por qué desaparece una madre de dos hijos cuando iba a tomar la micro que la iba a llevar justamente a su lugar de trabajo. ¿Hay que analizar ese aspecto? ¿Crees que es relevante, Greti, el hecho de que ella iba a quedarse sin trabajo? Por supuesto, en este caso, lo mismo que pasa en todas las investigaciones, no puede quedar ninguna arista afuera. Entonces, efectivamente, en este caso, el ente investigador va a tener que entrevistar a la familia, va a tener que entrevistar, en este caso, a sus jefes, claro, al círculo que la rodeaba probablemente a otros funcionarios que trabajaban en la misma empresa o en la misma casa. Entonces, desde ahí van a poder ir reconstruyendo qué fue lo que pasó. Por ejemplo, se va a tener que poner mucho énfasis en entender cuáles eran las razones por qué ella no estaba cumpliendo a lo mejor bien su trabajo o por qué quería ser desvinculada finalmente. Ver cuál es el punto específico, establecer cuáles fueron sus últimas horas y cómo fue su último... Pero si hacemos como... A ver, si tratamos de entender esta historia. La última imagen es la que estamos viendo ahí al costado, que es precisamente Claudia, esta mujer de 35 años. Su esposo la acompaña hasta la esquina, ve que se sube al bus y se devuelve. Ahí estamos viendo que ella está esperando el bus que la llevaría a la casa de sus empleadores en donde trabajaba como empleada particular, de casa particular. Estamos viendo, espera, llega el bus, ella se sube. Está tranquila, una actitud muy normal, no se ve nadie más. Además de estos dos perritos que andan transitando, no se ve otra persona. Hasta ahí, general, todo es normal. Sí, es normal, pero este caso es interesante porque yo concentraría el esfuerzo integral en el proceso de búsqueda y de investigación en el domicilio de la familia y en el sector aledad. ¿Y por qué? Por una razón bien específica. Primero, los indicios, como dice Greti, de encontrar el celular, parte del audífono y su chaqueta, a mí ya me está hablando de lo que ocurre en el lugar. ¿Qué es lo que pasó? O sea, el móvil no fue el robo entonces. No, porque se me han robado el celular. El audífono era parte de un elemento que ella usaba permanentemente, por lo tanto eso fue quitado en el minuto en que se tomó en contacto con ella. Y si se habla de partes que hubo violencia, se rompió. Violencia. Y la chaqueta ya me orienta también a la posibilidad de otra acción delictual. Pero habla de... ¿Puede haber habido un forcejeo? Sí, puede haber un forcejeo, pero cuando a ti te sacan la chaqueta, no es precisamente y te quitan tu celular y dejan el audífono, es porque tú estás buscando otro objetivo para la víctima. Ya. Puede ser de índole sexual. No sé si me explico. Sí. No quiero ser muy directo con el tema. No, porque se entiende. Con el tema. Por lo tanto, aquí hay que concentrarse de interés criminalístico y creo que la familia tiene que estar dispuesta y está cooperando. El domicilio tiene que ser pero... Sí, periciado. Periciado completamente. ¿Por qué? Porque en este caso hay un inicio y hay un final. O sea, ella sale de su domicilio pero llega a una área determinada. No se pierde en el camino. Tenemos una área acotada. Pero ¿dónde es esa área acotada? Cerca de la casa de su jefe. O sea, evidentemente... Porque ahí es donde se encuentran las cosas. No, o sea, debería ser ahí. Pero tampoco podemos, a ciencia cierta, a partir de su jefa que dice que no llegó a trabajar ese día, tampoco podemos saber si es que hay alguien que la interceptó en el camino a su casa de su jefe. Esa es la hipótesis que yo quiero plantear. Tal como tú dices, o sea, puede haber sido interceptada antes de llegar al domicilio de su jefe. Por lo tanto, es de interés criminalístico ver y dejar automáticamente afuera el inmueble porque podemos encontrar alguna situación que se relacione con ella. Pero ¿cobra la posibilidad de que haya sido interceptada? ¿A qué hora estamos hablando? A las 8.20 de la mañana. ¿La deléctrica para era a las 8.20? Que se haya morado no sé cuánto la micro. 20 minutos. 8.40, 10 para las 9. Y aquí hay una situación que es sumamente importante desde el punto de vista, insisto, criminalístico. Las especies que son encontradas y que ella no esté. O sea, a ver, ¿hay una desaparición forzosa? Me parece que sí. ¿Por qué? Porque están las especies ahí. O sea, nos lleva a la intervención de terceros, automáticamente. Esa área tiene que ser peinada, pero que no nos vaya a pasar como el caso de Fernanda Maciel. Tiene que ser peinada, pero completamente. Y lo otro... Ni de Sergio Mardo. ¿Ah? Ni de Sergio Mardo. Así es. Que 10 años después encontraron la mochila y todas las cosas. Justamente. Ahora el tema es, y lo que me lleva a mí a pensar de manera lógica, desde la perspectiva investigativa, es ¿por qué esas especies están próximas al domicilio? ¿Por qué están en esa área buscosa? ¿Por qué... Dicen relación con el desplazamiento de ella? Porque si yo, si está en vías del desplazamiento, entre cuando yo me tengo que bajar del bus y caminar hacia el domicilio y está en la zona contigua, yo lo entiendo. Puede haber sido una intercambio, pero si eso está pasado el domicilio, en un área que está donde ella no debería haber pasado por ese lugar, eso me lleva a otra importancia. General, a mí me llama mucho la atención el contexto en que se da todo esto. Porque uno sí empieza... Porque, claro, la historia hasta el minuto que ella desaparece era una. Pero una vez que ella desaparece, se empiezan a conocer distintas aristas del caso. En el fondo, quizás también un poco, ¿por qué ella fue desvinculada de su trabajo? Que sabemos, porque aparece en la prensa estos supuestos acosos que ella habría sufrido en el lugar de su trabajo. Entonces, una serie de cosas que van cambiando un poco, a simple vista, lo que parecía una desaparición común y corriente. Después también yo leí una entrevista que le hacían al marido, donde él decía que nadie lo había llamado. O sea, de las personas que trabajaban con ella, cuando ya aparecían carteles en todos lados de la desaparición, que nadie la había llamado. Supuestamente, ella iba en dirección a la casa a cobrar su sueldo. Entonces, como que hay una serie de cosas que se empiezan a abrir una vez que desaparece y que las amigas, por ejemplo, empiezan a hablar. La mejor amiga de ella habla el testimonio que ella da. Entonces, en el fondo, ahora como que se empieza a armar recién un puzzle que hasta para los propios familiares era desconocido en un principio. Claro. Primero tenemos que partir de la base que un súper buen antecedente, por ejemplo, para poder llegar o poder tener alguna hipótesis un poco más establecida, es que las policías van a tener que entrevistar al chofer de la micro, donde probablemente él nos va a poder decir en qué lugar específicamente ella se bajó de la micro. Vamos a poder tener el punto exacto donde ella descendió, vamos a poder saber si efectivamente se bajó cercano a la casa de sus dueños, vamos a poder finalmente poder hacer una trayectoria para poder buscar, por ejemplo, las cámaras de seguridad de los lugares. Entonces, finalmente vamos a tener que ir caminando con esta investigación. Es muy extraño, por ejemplo, directamente ella no tenía ningún conflicto al salir esa mañana de su casa, porque si hubiera tenido algún problema o hubiera sabido que a ella algo le iba a pasar, no hubiera salido con su marido. Ya es una situación muy cotidiana donde él va a dejarla a la micro, ella sube. Efectivamente teníamos conocimiento probablemente de estos problemas que tenía con los jefes. Pero te hablo de una mujer que toma resguardos a la hora de, porque a las 8 de la mañana, salir acompañada por tu marido, y además que era algo que era rutinario, que él dice que siempre lo hacía, que siempre la iba a dejar, que la iba a buscar donde ella se bajaba o tomaba la micro. Entonces te habla también de una mujer que toma sus resguardos en el día a día, que no está finalmente expuesta a ningún peligro externo. Entonces, frente a eso, claramente, como decía el general, tenemos dos opciones. Primero, lo que hay que hacer hoy día es determinar si es que ella fue interceptada antes de llegar a la casa de sus jefes o no. Creo que ese es el punto central hoy día. Ahora me llama la atención que sea el propio marido el que va a la casa a su jefa a preguntar, oiga, vino mi señora a trabajar o fue una amiga, y son él con su hijo que se empiezan a internar en esta especie de bosque que hay cerca de las casas y que encuentran la especie. Sí, se le buscó en un radio más o menos de 4 kilómetros, con mucha vegetación, muy frondosa, con espinos, con cursos de agua incluso, y con quebradas. El punto es donde, si es que hubiese llegado en esta micro, la micro no la dejaban en la puerta de la casa de sus jefes, sino que tenía que caminar. También hay que investigar ese trayecto. Por supuesto. Y los alrededores de ese trayecto, que es donde también se encontraron las pertenencias. Es súper complejo. La fiscal en su momento dijo que se estaba investigando esto como un delito violento, a partir de todos los indicios que el general bien describió. Eso, Carlos, que se investigue esto como un delito violento, ¿qué provoca en las policías que se puede desprender de eso? Dos cosas. Normalmente las fiscalías tienen unidades de delitos violentos. Los delitos violentos dicen relación con desapariciones también, pero al mismo tiempo con que pueden haber temas ligados a la sexualidad o temas ligados también a desapariciones forzosas. Es la fiscalía especializada para ver eso. Pero a mí lo que llama la atención son dos cosas. El primero, yo no sé si cuando una persona no llega a algún lugar, no llaman por teléfono preocupada por ella. A lo mejor yo estoy errado en los tiempos, ¿me entiendes? Desde la ignorancia estoy hablando. Por lo tanto... ¿La jefa? Claro, si ella no llega a trabajar, tendría que haber... Lo lógico es que alguien ya me diga, ¿qué le pasó? ¿por qué no vino a trabajar? Claro, a lo mejor la llamó el celular, pero el celular estaba perdido en este bosque. Exactamente. Entonces, justamente es en la mañana muy temprano, es más tarde, porque si no contesta alguien o no contesta muchas veces, me empiezo a preocupar también. Llamo a otra persona, teléfono de referencia. Esas son preguntas que uno... Yo creo que la fiscalía, y me imagino que lo que estén investigando, lo deben saber, o apuntarse a ese lugar también. Sí, claro. Por eso les comentaba recién que uno de los primeros trabajos que tiene que hacer el investigador finalmente es entrevistar a toda la gente que tiene a disposición. Frente a eso, obviamente, los jefes de esta persona van a tener que dar información respecto de cuál fue la última vez que se contactaron con ella, cuál fue la última vez que la vieron, etc. Creo que tú comentabas que ella había ido finalmente a buscar su finiquito. Entonces, tampoco es tan extraño finalmente que esta familia no haya tomado contacto con ella si finalmente solo iba a ser un trámite puntual. No, ella creo que trabajaba... Lo que decía Germán era que ya le habían avisado a ella que llegabas hasta diciembre. Sí, pero ese día le iban a pagar el mes de noviembre, correspondiente a noviembre. Entonces, claro, es una duda planteable absolutamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nadie se contactó? ¿Por qué no hay un registro telefónico? Probablemente ellos van a tener que... Ahora, si es que la jefa llamó y se preocupó, tiene que haberla llamado al celular de ella. Y si encontraron el celular de ella, en las pericias deberían aparecer los últimos contactos. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, lo más lógico, y atendiendo al razonamiento del abogado, es reconstituir el último tiempo. Y esa reconstitución se hace desde la vía de las comunicaciones también. Y ahí es donde va a estar el peditaje al teléfono. Primero, todas aquellas conversaciones que se pueden haber dado por alguna plataforma, alguna red social, o bien el tráfico telefónico. Porque es como tú dices, si esta persona hoy día tenía que recibir ese finiquito y yo la estaba esperando una hora determinada y no llegó, lo más lógico, la lógica es que yo le pregunte si va a venir más tarde, o va a llegar, o no va a llegar. Es que ni siquiera el finiquito general ya llega, va a trabajar. ¿Qué pasa si yo llego, la persona que me hace las cosas en la casa no llega? ¿Qué hago yo? ¿La llamo? La llamo. Obvio, para saber si le pasó algo, si está bien, si va a venir mañana, para yo también organizarme. O sea, uno toma contacto con una persona que trabaja en tu casa. O sea, hay un lazo. Exacto. Entonces, esa comunicación o ese registro debería estar en el teléfono. Ahora, sería raro de que no existiera. Sería extremadamente raro que no existiera esa comunicación. Ya, pero además, lo confirmaría que ella nunca llegó a la casa. A lo mejor, porque también se puede hacer una especie de cuartada. Pero en principio confirmaría que la familia se preocupó de que ella no llegase. O sea, ella nunca entró a su trabajo. Claro, pero dentro de los... Si nos vamos al CISI, hay la implantación de evidencia que no es real, por ejemplo. El que yo pueda... Una cuartada. Hablando de este término, de una cuartada. Que yo participo en esto y después llamo a ese teléfono y mando comunicaciones diciendo de que, ¿dónde estás? Pero resulta que fue de otra forma la ejecución de la mecánica del delito. Por eso, todo eso tiene que ser investigado. Y eso es como dices tú, Greti, y como decimos acá en el panel, hay que tomar declaraciones a las personas que están en el círculo inmediato, desde el esposo hasta los empleadores. Porque la Fiscalía va a hacer georreferenciación también, me imagino, con el celular.